Tirao pa' atrás como Tony Montana, mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines bananas, viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal, a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones, vamos a matarnos